Hola, espero que estén muy bien. En este vídeo simplemente quería hablarles acerca de los televisores TCL de la marca China TCL que están en preventa por medio de la página al costo aquí en Colombia. Quiero mostrarles alguna información que puede ser muy útil para ustedes que están pensando si sí o si no comprarlo o si optar por otra opción de marcas como Samsung o LG principalmente que son con las que yo tengo experiencia ya vivida. Quienes me siguen desde hace tiempo saben que yo tengo todos los televisores a los que les he hecho review por lo menos el 95% de ellos. Entonces les voy a mostrar también una página en donde pueden encontrar información oficial acerca de brillo, contraste, entre otras cosas de esos televisores que son del 2020. No son del 2021, son del año pasado 2020. No por ello quiere decir que sean malas opciones, simplemente que tienen sus ventajas y desventajas. Bueno lo primero que quiero que tengan en cuenta es que no le estoy haciendo publicidad a ningún supermercado, a ninguna marca como tal, simplemente que aquí en este supermercado es el primero hasta donde tengo memoria que está ofreciendo de manera digamos que oficial los televisores TCL porque si bien se consiguen aquí en Colombia se consiguen por medio de páginas como MercadoLibre a precios demasiado, demasiado costosos. Lo otro es que quienes visiten esta página se podrán dar cuenta que ha sufrido de modificaciones a nivel de diseño en los últimos días. Estos son los televisores TCL que se están ofreciendo en preventa. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que son modelos 2020, no son modelos 2021 como antes se ofrecían. Lo otro es que los precios han aumentado un poco, por ejemplo este P715 de 55 pulgadas al cual yo le estaba apuntando para traerlo al canal, estaba cuando hace dos semanas cuando se lanzaron a preventa, estaba en un precio de 1.800.000.000. Yo no sé si por el tema del paro, la cuarentena o por todo, o por el tema del dólar que también ha subido un poquito, aumentó su precio 150.000 pesos más, está en 1.949.900 que considero que no sigue siendo un mal precio, teniendo en cuenta que tiene dos años de garantía. Aquí podemos entonces por ejemplo ver el de 55 pulgadas. Todos estos TCL cuentan con dos años de garantía y su precio, teniendo en cuenta eso, no está nada mal. Si tenemos en cuenta que el T8500 en la misma página se consigue 200.000 pesos más costoso y tiene un solo año de garantía. Tiene un poquito más de contraste y un poquito más de brillo, eso es verdad. Este tiene 6.900 a 1 de contraste y más o menos 320 o 330 nits en HDR. Mientras que este P715, si nos vamos aquí a la página de DisplaySpecifications.com, en donde pueden encontrar la información de estos televisores, tiene 4500 a 1 de contraste que es menos y un poquito menos de brillo, pero recuerden que tiene un año más de garantía. Quizá otra desventaja es que este modelo, todos los modelos de TCL que se están ofreciendo en preventa, excepto este, el C715 que está en 3 millones, todos carecen de Dolby Vision y de HDR10+. El único que ofrece todas estas tecnologías de HDR o alto rango dinámico es el C715. El resto, el P715 de 65, el de 55, el P615 de 50 y el P615 de 43 solamente ofrecen HDR10, que me parece que no está mal. Pero para quienes quieran, por ejemplo, Dolby Vision y HDR10+, les toca irse por este C715, que me parece que este precio tampoco está nada mal. Aquí no se encuentra información de cuánto contraste tiene ni de cuántos brillos, pero quizá tenga un poco más de 5000 a 1 de contraste, que me parece que está bien, que no está nada mal. Y quizá un brillo de, no sé, 350 nits aproximadamente. Tiene dos años de garantía, tiene Android TV, tiene Dolby Vision, tiene HDR10+. Tengan en cuenta que ninguno de esos televisores que están en preventa tienen puertos HDMI 2.1. Todos son HDMI 2.0. Entonces, TCL P615 de 43 pulgadas. Ah bueno, y todos tienen panel UVA, aquí lo pueden corroborar. Panel UVA, relación de contraste 4000 a 1, nits 300, refresh rate o tasa de actualización o de refresco de 50 a 60 Hz. Tengan en cuenta que estos televisores, ninguno soporta los 120 Hz en 4K, ninguno tiene puertos HDMI 2.1, todos tienen puertos HDMI 2.0. El de 50 pulgadas P615. También, panel UVA, relación de contraste 5000 a 1, brillo en nits de 270. Aquí pueden encontrar más información respecto a esos televisores. El de 55, como ya les mencioné, tiene una cantidad de contraste de relación de 4500 a 1 y brillo en nits de 270. Candela sobre metro, es lo mismo que nits, misma equivalencia, equivalen a lo mismo. El de 65 pulgadas P715. También tiene panel UVA. Tiene una relación de contraste buena, 5000 a 1, de 300 nits la cantidad de brillo, que no está nada mal. Y bueno, el de 65 pulgadas TC715, que yo creería que si soportado el BVision y HDR10 Plus, debería quizá de hecho tener una cantidad de brillo en nits no inferior a los 400. Aquí no me arroja el valor como tal. Y digamos que una relación de contraste no inferior a los 5000 a 1. Si pueden, si ustedes quieren aventurarse a comprar estos TCL adelante, por lo menos en términos generales y las reviews que he visto de youtubers que tienen esos televisores, es muy poco lo que le critican. Y por estos precios, a pesar de que han subido los últimos días, desde que salieron a preventa, me parece que no está nada mal, teniendo en cuenta además que tienen dos años de garantía y por supuesto Android TV, que es algo que a muchas personas les gusta más. Este T8500, como les digo, ha subido su precio considerablemente en la misma página del costo, en 2 millones 200 y en Falabella y en Jumbo, 200 mil pesos más costoso. De hecho este es el precio el año pasado en el que se conseguía el Q60T, que es mejor, también de la marca Samsung, pero bueno. Y bueno, el año pasado este televisor estaba más económico, más o menos 1.900.000 o 2 millones máximo. Y recuerden que todos los almacenes ofrecen solamente un año de garantía, mientras que los TCL ofrecen dos años. También tengan en cuenta que si están considerando este Samsung, los de 50 y 55 tienen panel VA, el de 65 tiene un tipo de panel IPS conocido por Samsung como PLS. Y recuerden que todos los TCL que están en preventa, aquí en Colombia en la página del costo, todos tienen panel VA. Ninguno de ellos tiene retroiluminación Full Array, pero pues bueno, no es que sea tan raro por este rango de precios. Todos tienen retroiluminación directa LED. Si quieren aventurarse adelante, yo lo haría por probarlo nuevo y porque si tienen muy buenas cosas, no son perfectos, pero tienen muy buenas cosas en temas de calidad de imagen y de lo que tiene que ver con los años de garantía. Y por supuesto, el sistema operativo Android TV. Ya entonces, para terminar, quisiera saber qué piensan en la caja de comentarios. No sé si alguno de ustedes tenga alguno de sus televisores en sus países, si en sus países también se estén vendiendo y estén considerando en comprarlos. Ya lo saben entonces y hagan comparativas principalmente en cuanto a precios y años de garantía que les ofrecen las tiendas donde piensan comprarlos. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta y que además se lo compartan en sus redes sociales. Que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. También les agradecería mucho si querían apoyarme por medio de Patreon. No siendo más, me espío por un momento y hasta la próxima.